¿Qué pedo, morros? Hola, dime si eres chico o chica Ahoritito te digo, wey, no mames, me interrumpaste mi intro, what the hell ¿Qué pedo, morros? Bienvenidos a otro... ¿Qué pedo, morros? Bienvenidos a otro video de mi canal, claro que sí chicos, hoy vamos a jugar AriaBat, como acabaron de ver este robot que me acabo de interrumpir, y Facebook también, gracias, ay pues sí, claro que sí chicos, hoy vamos a jugar este juego, claro que sí, antes de empezar el juego, debo de... ...en estos tiempos, tener mucha higiene Eso ya lo sé, wey, what the hell Pero bueno, ya, ya dejé de interrumpirme chinga de madre Estaba diciendo que debo de agradecerle a uno de mis suscriptores por haber comenzado este juego, claro que sí chicos, muchísimas gracias a ti Zahil Guillén 2, muchísimas gracias, claro que sí, y pues ahora sí ya empezamos la parte donde nos pregunta de si somos chico o chica, así que vamos a responderle Dime si eres chico o chica Soy chica Eres soy chica, ahora dime tu nombre para que lo aprenda Mayra Muy bien, Mayra, ya somos amigas ¡Yay! Qué bonito chicos, vamos a ver qué le podemos preguntar a este robot, claro que sí, así que vamos allá Hazme una pregunta Lo siento, no sé algunas cosas todavía, pero sigo aprendiendo No mames, cabrón, tú debes saber un chingo de cosas, supone que eres un robot, es muy inteligente, es más inteligente que yo... A ver si es cierto ¿Cuánto es 2 más 2? Lo siento, no sé algunas cosas todavía, pero sigo aprendiendo No sé, sabes la respuesta chingada madre No te sabes la respuesta, pero yo te lo voy a decir Es 8 No se crean chicos, estoy jugando Obvio que es 5, pero bueno, ya, aquí tiene todo literalmente lo que se puede hacer en esta aplicación Así que vamos allá, a ver, ya le dijimos nuestro nombre Ahora vamos al avatar Vamos a ponerlo de color rosa Chale, eso es todo Vamos a ver qué otra cosa hay Pantalla On Wow Quiero ir a... Quiero ir a... ¿Y el sitio al que quieres ir? Ah, quiero ir al baño, pero... No sé si tú me lleves, pero bueno A ver, ¿dónde estamos? Vamos a ver dónde estamos chicos Te lo enseño en el mapa Bueno, pues chicos, aquí me está apuntando que aquí estamos Y pues sí, ahí estamos, literal Hola, holita, vecinito Hola O sea, nada más podemos hacer esto Es como un... Ah... Como un asistente, supongamos A ver, vamos a ver este Ver un cuento Selecciona un cuento Ah, hay muchos cuentos Ok, vamos a elegir el de Hansel y Gretel No te preocupes por esta pandemia Oh Si me pones en segundo plano y lo me traes O tapas el sensor de proximidad, me activo Activas Tranquila, guasha Con esta iluminación, solo me falta una peli y palomitas Peli y palomitas A ver, si viene a apagar luz A ver, vamos a ver Oh, guau Miren, chicos Apagala Damn Qué potencia con el Aribot A ver Enviar nota Accediendo a notas Está en fase beta Ok Para apuntar notas tenemos también segundo plano Función de segundo plano es desactivada Y ya es todo Guau Pues bueno, chicos Ya vieron que esto es lo único que hace el Ariabad Yo pensé que me iba a hacer preguntas Así Pues no es como un asistente, literalmente Como la de Alexa Y pues ya, ya, wey O sea, ya Esto es todo por el video de hoy, chicos Pues la verdad Ya intenté decirle algo como Cuéntame un chiste Qué niño tan feo es mi hija Ah No sabía que fueras padre Soy madre Ah Sí Es verdad Sí te vi embarazada Es adoptada Mejor me voy Ustedes se rieron, chicos Porque yo no No entendí más bien A ver Cántame una canción Lamento no poder ayudarte ahora mismo Chale No me va a cantar una canción Estoy bien con poca luz La pinche Ariabad No canta canciones Pero sí El Google Y se los voy a mostrar, chicos Se los voy a mostrar Ok, Google Cántame una canción De vez en cuando canto Más me gusta navegar Y aunque pidas cosas raras Aquí estoy para ayudar Que se los dije Ay, pinche Ariabad ¿Qué pasó? Aquí estoy de vuelta Pues Chiflas a tu madre No me cantes una canción Qué pedo Qué pedo Qué pedo Qué pedo Vamos a ver Si El Ok Google Cuéntame un chiste Muy bien Aquí va un chiste Qué aburridos son ahora Los programas de la tele Abuelo Deja de ver el microondas Ok, eso estuvo bueno Ya se le metieron efectos What the hell Está bueno Está bueno Y acá te da opciones Y la historia de terror Una adivinanza Te cuento un chiste Trabalenguas Vamos a ver Una adivinanza Chicos A ver Adivina Adivinanza Por dentro es carbón Por fuera es madera Viaja en tu estuche Y lo llevas a la escuela ¿Qué es? Ok Por dentro es carbón Por fuera es madera Y deja de escribir Todo lo que yo estoy Chingando Chingada madre Es un lápiz ¿Tratamos otra vez? Sí Chingada No me dejes de pensar Pero dale otra vez Esto es lo que encontré En la web Hija de la chingada Ay ya wey No mames Se mamó No te preocupes Esta crisis La vamos a superar juntos Está heo Yo estoy bien Nari Guate ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Pero bueno Quiero ir a Y el sitio El que quieres ir Ok No puedo expresar A Aria Bot Pero está más chido El asistente de Google No sé ustedes Chicos Pero bueno Di adiós Si quieres salir Ves al menú Y baja Hasta el final Para seleccionar salir Bueno chicos Ya vieron De esto Aria Bot Pues nada más Yo creo que esto fue todo Por hoy Claro que sí Y pues No mames No puedo creer Que el asistente de Google Se le haya mamado Más que a Aria Así que vamos a ver Que diga adiós Di adiós Di adiós Adiós Corazón de melón Me quedo con El asistente Bye Bye Aria Bot Me decepcionaste Aria Bot Te voy a tener que borrar No eres tú Soy yo Así que sí chicos Creo que sí Espero les haya gustado Principalmente a ti Zayguyen2 Muchísimas gracias Por comentarlo La verdad Estuvo bien pasado La neta No sé qué acabó De pasar hoy Pero aún así Está muy chido Me gustó Así que sí chicos Vuelvo a repetir Comenten Que otros jugadores Gostarían que yo jugara Creo que sí Si les gustó Aria Bot Se los dejo aquí Abajito en la descripción Para que lo descarguen Claro que sí Y pues ya Ya eso es todo Ya Así que sí chicos Me despido Los creo Cuento mi corazón Bye Ay puta madre Y Yoga Cocino Sorte Em suminor